señal directa Estamos de regreso y bueno a lo largo de esta semana le presentamos el trabajo especial de mi compañera Elizabeth Ortiz Guadalajara entre cenizas a propósito de lo que hemos vivido a lo largo de este esteaje con respecto a los incendios y el impacto que ha tenido en la calidad del aire en la zona metropolitana, pero además también el otro tipo de incendios que hay con basura, con llantas, todo esto que ha afectado este aire que respiramos Así que hoy agradecemos la visita en este estudio de Sergio Graf Montero, el profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara y Emanuel Arriero, presidente del Observatorio Sur. Gracias por la visita, bienvenidos Muchas gracias a ti Bueno, pues primero, digo, tuviste ya la experiencia Sergio de estar en Secretaría de Medio Ambiente ¿Qué medidas se toman justamente para prevenir esta crisis que estamos viviendo ahorita? Sí, mira, el primer punto hay que entender que estamos en una condición de atmosféricas muy complicadas debido a, en efecto, al problema de cambio climático llevamos tres años con una sequía muy fuerte, que eso hace que sea más peligroso la presencia de fuego y de incendios En 2021 hubo 1.059 incendios, el año pasado más de 900, este año va el número de incendios arriba de lo que se tuvo en el 2021 Entonces tenemos tres años que han sido muy difíciles y las medidas que se toman, uno es desarrollar una capacidad efectiva para atender el problema en materia de combate a los incendios y una, este, yo les puedo decir que Jalisco es el estado mejor preparado en el país para atender incendios forestales El sistema de reporte de incendios es, o sea, ustedes le preguntan a Conafor ahorita por los incendios en Jalisco, tiene datos de hace 15 días Los datos que te da la Secretaría son del día de hoy Y el municipio mejor preparado para el combate a incendios es Zapopan, o sea, en el país Entonces se ha desarrollado una capacidad, pero el problema es sumamente grande Y no solamente los incendios forestales son tu factor de mala calidad del aire O sea, hay que pensar en que hay, es un problema muy complejo que, si quieren, ahorita podemos, en este intercambio de opiniones y conocimiento Que tenemos que atacar, no nada más el tema de los incendios, pero sí hay que desarrollar una capacidad Porque cada vez es más peligroso atender el fuego Claro, en el caso, Emanuel, del área metropolitana de Guadalajara Que además se ha postulado para un montón de reconocimientos, de resiliencia, de calidad de vida, etc. ¿Nos da la calidad de vida del área metropolitana en cuanto al aire que respiramos, que es lo básico? Miren, este, precisamente, si se acuerdan la historia del Observatorio Sur, surge en 2019 Tras la oleada, precisamente, de incendios que luego terminaron con estos aludes de tierra En pueblos como San Agustín, donde se perdieron vidas, etc. Y uno de los actos que hizo el observatorio fue, precisamente, conjuntar esfuerzos Para poder defender al Bosque de la Primavera, en su zona, obviamente, de transición, no en el ANP Pero en su zona de transición, de la amenaza de un fraccionamiento a una etapa nueva de este fraccionamiento Donde, precisamente, nos decía el gobernador, nos decían los alcaldes, diputados, inclusive Que no, que estaban mintiendo, y les demostramos que no mentimos Y entonces, metimos prensa, evidenciamos que ahí se tejían ya calles Donde no debían de tejerse calles, precisamente, la cuestión de veda de incendios Toda esta temática, ¿no? Entonces, creo que existe un gran problema A ver, secundando al secretario, precisamente, creo que existe una gran oportunidad Exsecretario Perdón, el exsecretario Existe una gran oportunidad en que existe toda una infraestructura Y, precisamente, avances en investigaciones previas, todo esto Pero, ¿qué tan bien existe en toda esta cuestión? Demasiadas violaciones Ahorita lo platicábamos Hoy por hoy, tememos de una nueva construcción que se está desarrollando Precisamente entre el cielo y el palomar Y estaba yo diciendo, ¿qué está pasando con las autoridades? Entonces, tenemos una situación donde hay demasiadas violaciones Por parte de las autoridades u omisiones Y tenemos autoridades, precisamente, y lo digo con todo respeto Pero del jefe del estado de Jalisco, que es el gobernador Concentrado más en temas de promoción y temas deportivos Que en temas ambientales, cuando estamos viviendo una crisis suficientemente grande Tú me decías que qué es lo que se vive en la zona metropolitana Precisamente se vive demasiada contaminación en el aire Se vive demasiada desatención por parte de las autoridades Y vivimos las consecuencias de demasiados incendios En quizás una situación donde precisamente si ya podíamos prever Que teníamos esta situación, este reto por venir Se tenía que quizás etiquetar más presupuesto, ¿no? O ejecutar mejores operaciones ¿En qué sentido? Hace unas semanas, y claro que ya elevamos esas horas Pero sacaba una nota, si no me equivoco, fue mural Donde mencionaba que llevábamos al menos 300 horas De contingencia ambiental respiradas para la salud de los jaliscienses ¿Qué es esto? En toda esta colecta de firmas que hicimos Porque pedimos a la Comisión de Derechos Humanos Tomara cartas en el asunto para exigirles a las autoridades Acciones responsables, porque no estamos viendo eso ¿Qué vimos? Que había muchos ciudadanos que se acercaban Y yo estoy tratando de traducir todo esto en palabras amables Porque había quienes llegaban con una molestia Mentando familiares, etcétera, de las autoridades Y decían, es que sabes que a mí me está sangrando la nariz Yo no he podido salir Yo me estoy pensando en qué está pasando con la fauna Con la flora Con esos precisamente voces que no tienen voz al final de cuentas Que son los animales Que son nuestros árboles Que son todo ese patrimonio ambiental que estamos perdiendo Por precisamente si somos la segunda entidad más importante O de las más importantes económicamente en este país Nos recaudan demasiados impuestos, digámoslo así Y tenemos programas como por ejemplo Que van a captar más dinero Como todo esto de la verificación ¿Qué está pasando con nuestros recursos? Nosotros no somos la autoridad Pero sí somos los ciudadanos Somos los que pagamos los impuestos Para que ellos puedan hacer programas Entonces que dejen de pasar la bolita Y decirle al ciudadano Ay, ¿sabes qué tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pagando millones de pesos en impuestos Que queremos que sean ejecutados Y si simplemente su ejecución no está dando resultados A que podamos tener un aire limpio En un número de incendios, etcétera Creo que se debería de contemplar Por parte del Ejecutivo Estatal y Legislativo De destituir a quien no esté siendo competente Sergio, y es que justo aquí se conjuntan dos cosas Por un lado, los señores Y me parece que los señores muy bien Jalisco y Zapopan son los cuerpos más preparados Para contener incendios en el país Por otro lado, tenemos este año 300 horas con contingencia ambiental Los últimos meses hemos visto que Al menos 7 de cada 10 días La calidad del aire es mala Y por no decir prácticamente Todo ha sido regular al menos Entonces, ¿qué está pasando realmente? Porque no solamente es en la zona metropolitana de Guadalajara No solamente es en el Bosque de la Primavera Sino en Tapalpa O sea, en diferentes municipios El mismo vertedero de Puerto Vallarta Entonces, por un lado Sí, estoy completamente de acuerdo Son los incendios forestales Que se tienen que dar de manera natural cada año Pero por otro lado También la cantidad de incendios provocados Ha venido en aumento Entonces, ¿de qué nos sirve tener un cuerpo de bomberos Tan preparado? Más allá de lo evidente Si, de todas formas Las autoridades no terminan de tener un control real Que se han puesto cámaras Que no funcionaron con Emilio González Márquez Creación de drones Vamos, un montón de estrategias Que al final terminan siendo completamente fallidas Sí, mira Hay que visualizar que El problema de la calidad del aire Es multifactorial No está relacionado exclusivamente por los incendios Los incendios son una temporalidad Y varía según el año Tú puedes ver 2020 fue un año húmedo Donde hubo pocos incendios Pocas superficies 2017 Fue un año Donde se quemaron 180 mil hectáreas La calidad del aire era fatal Llegaba al humo de todo el estado Porque no se tomaron las medidas correctivas Después del huracán Patricia Y se quemó una masa combustible muy grande Y tuvimos incendios que no se pudieron atender De ahí la preocupación De tener una capacidad Ahora La calidad del aire está marcado Por varios factores Los automóviles La industria Las quemas agrícolas Las ladrilleras Las quemas de caña de azúcar Entonces tienes que ir atacándolo Pues en diferentes factores Si tú tienes una política De reducción De quema de caña Y de quema De cosecha en verde de caña Pues hay que focalizarla A la zona de Tala Donde hay 25 mil hectáreas de caña Que se queman cada año Y ese humo llega a Guadalajara Y se acumula Entonces Si tienes una política Hay que concentrar el esfuerzo Y en los próximos años Debemos de tener una acción Para reducir la cosecha Quemando caña En todo el valle de Tala Porque afecta la calidad de la ciudad Segundo factor Las quemas agrícolas 33% de las partículas Que se generan Y que afectan A la salud de las personas Está ligado a las quemas agrícolas En el 2021 Se modificó la ley estatal De equilibrio ecológico Y se prohibieron Las quemas agrícolas En la zona metropolitana De Guadalajara Los municipios No han modificado Sus reglamentos Y no establecen Las medidas Para sancionar A todo aquel Que hace una quema Hay un propietario Entonces Si tú tienes Un factor De mala calidad del aire Además es un factor De ignición En la zona De colindancia De bosques Se atienden Diariamente Una cantidad De incendios Que podrían convertirse En un incendio forestal Y que no sucede Por esta capacidad operativa Pero tenemos que ir Atacando las causas Si ya tienes Una normatividad Hay que agarrar Y sancionar A las personas Con una sanción Lo suficientemente fuerte Para que tú limpies Tu terreno Con maquinaria Etcétera Porque el incendio Sucede Porque se deja Acumular El material Pasa un accidente El factor de ignición Puede ser Vandalismo Puede ser un accidente Puede ser la decisión Del propietario De quemar Pero no sucedería El incidente Si el predio Estuviera limpio Y no hubiera El pastizal Ahí Entonces Creo que Podemos ir haciendo Cosas Para ir Reduciendo La cantidad De los incendios Si es necesario Tener una capacidad Operativa Porque cada vez Van a ser más Intensos los incendios Y puede pasar O sea En 2021 Tenemos una condición Como esta Y no pasó Lo que sucedió En Tapalpa En ese momento Pero ya sabemos Que son zonas Con riesgo Y se toman medidas De prevención Sin embargo Te llega el día Con baja humedad Mucho viento Y un accidente De una persona Quemando Pasto Y se te convierte Un incendio No hay forma En un predio Donde tiene 65 años De acumulación De combustible Que lo pares Este Rápido O sea Porque pones El riesgo A la gente Y esta parte Es que nada más De los incendios Provocados Para construir Fraccionamientos En la zona Metropolitana De Guadalajara Yo 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 creo Que eso No es O sea El fuego Ya tiene una serie De medidas Si tú quemas Puedes Los ciudadanos Pueden pedir Y someter El rollo Para que en 20 años No se pueda autorizar El cambio De su suelo O sea La gente Donde se quemó En Tapalpa Si no haces tu manejo Si no haces las cosas Pues va a haber Un decreto seguramente De veda De cambios De su suelo Entonces Yo creo que hay Hay un mito Pero si Pero si hay ya Una presión De desarrollo Inmobiliario Yo recuerdo Un trabajo Que publicó Hace unos días Agustín del Castillo Donde clarificaba Muy bien Como estas zonas Han sido Presionadas Justamente Por el crecimiento Es decir A lo mejor No donde se incendió O a lo mejor No en la zona protegida Pero si en las inmediaciones Se vivió en el sur Y se está viviendo En el norte Cada vez vemos Más protestas De esa zona Porque se siguen Permitiendo los desarrollos En las zonas Que tendrían que ser De amortiguamiento Sí, digo Nos tiene que dar claro Que tenemos que dejar De comernos el bosque Para urbanizar O sea Yo no creo que haya Para la primavera Gente que le prenda Para urbanizar O sea Yo no veo Ningún indicio histórico De los incendios Para eso En las periferias Hay tantos factores De ignición Y tantas actividades Quema de basura Gente limpiando cables Para sacar el cobre Quemas agrícolas Vandalismo O sea Vándalos Que se van Y le prenden O sea El coli Es como una Recurrencia permanente Entonces Creo que el problema Lo tenemos que abordar Desde otra perspectiva La planeación Del ordenamiento Del territorio En la ciudad Para dejar Certeza De que los lugares Donde hay bosques No se debe De urbanizar Y tomar las medidas En el entorno Para que esos factores De ignición No sean Un problema ¿No? Porque el Mysticuil Este El diente Toda la barranca La ciudad está rodeado De vegetación En la barranca Este Cerro Viejo Que ahorita hay un incendio Este La primavera Pero también Lo que sucede Atrás de la primavera En Quila En Sierra del Águila Este Tequila Y todas las quemas Agrícolas De caña Pues el viento Viene hacia la ciudad Y entonces afecta Pero yo lo único Que quisiera Es no Algo que dijiste No satanizar El asunto De la verificación Ahí sí Este Yo Este Estoy convencido Que es otro De los problemas Que tenemos que resolver Y son problemas Diferentes Entonces tenemos que hacer La verificación Tenemos que prohibir Las quemas agrícolas Tenemos que hacer La quema La cosecha en verde De la caña En todo el valle De Tala Y tenemos que cambiar El combustible Que utiliza la industria Agroalimentaria De Jalisco Que principalmente Utiliza combustible O diésel Por gas natural Por lo menos Para disminuir El óxido de azufre Que también es un factor Que aglutina Una mala calidad De la vida En la ciudad Antes de entrar Con el tema De la verificación Porque también Me parece que Estaría bien aprovechar Que tenemos A ustedes dos En esta mesa Por parte De las asociaciones Civiles De esta defensa Que están haciendo Justamente De los bosques Y de todo Lo que estabas comentando ¿Cuál ha sido La respuesta Por parte De las autoridades? Más allá De los planes Que se están haciendo Más allá De las acciones Que se están tomando De prevención ¿Cuál ha sido La respuesta O el trato Que han tenido Las asociaciones Hacias con el gobierno Del estado? Miren Y precisamente Secundando Al exsecretario En esta cuestión Es muy importante Precisamente Entender la transversalidad Y el efecto Que tiene En la cuestión ambiental Y en cualquier cuestión ¿No? Pero voy a este sentido Así como podría ser Súper positivo Que hubiese Una secretaria De medio ambiente Poniendo todos los kilos Y etcétera Tener también A los mismos municipios Coordinándose Para precisamente Que se hiciera Un cúmulo positivo Para la protección Del bosque Del medio ambiente Del aire Y todos los factores Que aquí estamos tocando ¿No? Pero creo que precisamente Ese es uno de los Grandes talones De Aquiles Sí, un gran talón Que tiene el gobierno O el estado de Jalisco Vamos ¿Por qué? Porque precisamente Mientras estábamos Y pongo aquí el ejemplo Para que se pueda entender Porque tampoco dura Como cinco horas El programa ¿Cierto? Pero un ejemplo Mientras se estaban Quemando los bosques De Jalisco Vamos a decirlo así Porque así es Y yo creo que Si en verdad La fauna misma Tuviera voz Dijera cosas peores ¿No? Porque en serio Es horrible Lo que está pasando Si hay factores naturales Si hay incendios naturales Y necesarios también Pero no todo Lo que estamos viendo Ahora Entra en ese sentido Entonces ¿Qué está pasando? Jalisco está Ardiendo en llamas Esa es la realidad Jalisco Jalisco está ardiendo En llamas Ardió en llamas Este año Significativamente Y no podemos Normalizar Que lo que vivimos Se vuelva a vivir ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber Una voluntad política Realmente fuerte Libre de partidismos Donde el Congreso El Congreso del Estado De Jalisco Llama a cuentas Al secretario El secretario Explique Qué fue lo que pasó Precisamente Para que él nos aclare De una manera real Si se le fue De las manos El asunto O si realmente Fueron demasiados Factores ambientales O qué fue lo que pasó Porque él tiene que Demostrar su competencia Ante el tema Hace unos días Veíamos varios compañeros De toda la red De colectivos Que tenemos Que surgió Por ejemplo Un consejo O una propuesta De consejo ciudadano Como para el medio ambiente En la secretaría Entonces a nosotros Se nos hace plausible Pero se nos hace plausible Si existe la voluntad De las autoridades De que eso realmente Sea un órgano Colegiado Que si nutra La agenda Y no vaya a ser Solo una cuestión Que vaya a respaldar O asimular ¿No? Ese ejercicio Se tiene que hacer en todo Tú me preguntabas ¿Cómo están respondiendo Las autoridades? Bueno Hace unos días Íbamos La comisionada Nos atendió Pero precisamente Le hacíamos esa observación Ocupamos Que no solo Sea atendernos Que realmente Resulte en algo Igual Este Y lo que Perdóname Me perdí un poquito En lo que les iba a poner De ejemplo Mientras Jalisco Ardía en llamas El gobierno De Tlajomulco Permitió Y no solo permitió Autorizó La tala De 99 Casuarinas Altas Sanas Lo demostramos Hay tweets Hay notas Etcétera Esto pasó Mientras el estado Ardía en llamas ¿Qué quiere decir esto? Que si nos dicen Que fue por una ampliación Inclusive nosotros Como sociedad civil organizada Sentimos un golpeteo De las autoridades Porque dijeron Que eran especies invasoras Claro que sí Pero el exsecretario Sabrá que no es lo mismo Esa especie En una zona urbana Que en un manglar No es lo mismo Y aún así Quisieron irse con esa narrativa Y nos meten Que van a reforestar Con 1500 especies Que tampoco son De la zona de transición Precisamente O no las más valiosas Y con eso van a reforestar La zona de transición Entonces ¿Qué está pasando? Déjame nada más Interrumpo Tenemos que rápidamente A una pausa Dos minutos Pero regresamos Y seguimos platicando Sobre el tema Bueno estamos de regreso Y no podemos desaprovechar La visita de Sergio Graff Para hablar de verificación Está sirviendo Hay muchas dudas En torno al impacto Que tiene En la calidad del aire Y la verdad es que Las políticas Que junto con la verificación Se han impulsado Para reducir La cantidad de vehículos En la ciudad No han funcionado Mira La verificación vehicular Es una medida Muy positiva Para reducir Ciertos contaminantes A la atmósfera O sea El principal productor De óxidos de nitrógeno Monóxido de carbono Sumamente dañino A las personas Y componentes orgánicos Volátiles Son ligados A la movilidad Individualizada A los vehículos Y lo que genera Un nuevo contaminante Que es el ozono Troposférico Que tiene impactos negativos Sobre la salud Entonces Esos tres contaminantes Monóxido de carbono Dióxido de nitrógeno Y el propio ozono Los tres tienen Impactos negativos Que es diferente Al de las partículas O sea Estamos hablando De dos tipos De contaminantes Diferentes Entonces Al mismo tiempo Que tienes que hacer Las medidas Para reducir Los factores Por los cuales Tenemos tantas partículas Quemas agrícolas Incendios Ladrilleras Carbono negro De transporte público Diesel Eso sí genera Muchas partículas Entonces También tienes que hacer Para el otro Porque si no La calidad del aire Es mala El parque vehicular Crece por el modelo De ciudad Que tenemos O sea Si tú expandes La ciudad Necesitas Y no tienes Transporte público Pues la persona Que vive en Tlajomulco Para salir de su colonia Y llegar aquí Pues no lo puede hacer Y se pasa tres horas Y se compran Un vehículo viejo Porque no pueden Comprarse un vehículo nuevo Eso es comprensible Porque es la respuesta De todos Y todos tenemos derecho A tratar de vivir A tratar de vivir mejor ¿No? La verificación vehicular ¿Qué es lo que hace? Cuando En todas las ciudades Donde se ha implementado En el mundo Tiene como efecto posterior Una modernización Del parque vehicular Que es paulatino Y que tiene que acompañarse De otras políticas Pero tú necesitas saber El tamaño De la contaminación Que te generan Para tomar otras decisiones Si tú tienes Una verificación vehicular Universal 80% de los Que son los que están Circulando Del parque vehicular Están verificados Y logras ya tener Que el 20% De ese parque vehicular No pasa a la verificación Y no tienes políticas Para que la gente Ni buen transporte público Ni modernización De su vehículo Pues tienes que diseñar Otro tipo de medidas Para reducir La carga de contaminación Es decir Si tú no pasas La verificación En el futuro Y todavía no tienes Esas políticas Para modernizar El parque vehicular Pues van a tener Que poner un no circular Perdón Pero O sea Es muy impopular Pero Si tú no cumpliste O sea Si tú no verificaste No puedes circular Y si Verificaste Hiciste Tu cumplimiento De obligación Pero no tienes Para comprar tu vehículo Pues ni modo Un día a la semana Los vehículos Que no pasan La verificación Tendrán que dejar De circular Y si hay contingencia Todos ¿No? O sea Hay que perderle miedo A decirle las cosas Por lo que es Porque ahorita La demagogia No puede ser Lo que está en riesgo Es la salud De las personas Y entonces Tenemos que informar Adecuadamente Los incendios Se informa Absolutamente Cada incendio No se oculta Nada de información Tenemos que informar A todo el mundo Para diseñar Políticas buenas Y dejar Un poquito De decir De perderle miedo A que hay que tomar Decisiones Por la salud De todos Claro Veinte segundos Perdón Bueno vale Este Pues bueno ¿Qué opino De la verificación? Creo que Precisamente Se tiene que hacer Un esfuerzo Para todos No contaminar El aire Pero hay que hacerlo Con conciencia social De clase Y ambiental Que así como Los ciudadanos Se van a esforzar Por ese tema Estemos teniendo Un gobernador Un congreso Y municipios Que se responsabilizan Así meter medidas Ambientales Y presupuestos Decentes Si ese dinero No va a pagar Tenemos que irnos Porque si no Nos cortan Sergio Graff Muchas gracias Muchas gracias 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 Vale Vale Gracias Gracias